Noticiero la Verdad 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 Lógicamente, el día de ayer estuvimos en el sector de las Pozas 2 donde ahí tenemos también un grupo de brigadistas y ellos nos han invitado para que nosotros podamos colaborar como la mayoría de las brigadas de aquí del sector de las Piñas nos avanzamos con la compañera Rocío Franco y Margarita que es la secretaria entonces avanzamos allá en el sector a las 3 de la tarde estuvimos nosotros ahí con los compañeros haciendo la limpieza de la maleza que hay dentro del canal y su vínculo con otras delegaciones de brigadistas del sector rural también es parte de sus preocupaciones el objetivo es cruzar información Hoy día tenemos una reunión en el sector Las Guayas de Mariscal Sucre con la Junta Parroquial que nos vamos a reunir más o menos de 6 a 7 de la noche ¿Cuál será el propósito? El propósito de seguir avanzando para incentivar a los moradores de ese sector para que se unan a la policía porque la policía sola no entra hacia los sectores entonces con la ayuda de los moradores pues nosotros como brigadistas avisamos enseguida a la policía y la policía entra hacia los lugares y de ahí vamos también a activar los botones de pánico para que ellos un problema que tengan enseguida salgan y llamen a la policía Las Piñas a decir de los brigadistas ha mejorado considerablemente en el aspecto de seguridad Vicente Peso, Telemilagro No estaba muerto, estaba de parranda, dice la popular canción haciendo referencia a la supuesta muerte del comerciante Rómulo Vélez Aquí la nota Hace varios días corrió como pólvora la noticia que el conocido artesano del aluminio, Rómulo Vélez, había muerto en un accidente de tránsito Al parecer fue una broma de mal gusto que algún desaprensivo ciudadano se encargó de difundirla Pero Rómulo no estaba muerto, estaba de parranda como dice la popular canción El artesano deplora este tipo de bromas de mal gusto No sé, son rumores de las personas malintencionadas que tratan de hacer un daño se puede decir Porque incluso llegó a oídos de mi mami, mi mami había caído desmayada Y hasta tratar de comprobar que era mentira Porque justamente ese día yo estaba con mis hijos y entonces se comunicaron con ellos Y deducimos las noticias, pero siguió en la noche hasta a altas horas de la madrugada Seguían llamando a preguntar de mi salud, qué había sucedido y todas esas cosas Así es, hace un año me acuerdo que hablaron también de Pacoazán Y de varias personas han hecho esto con el ánimo de polemizar, no sé Pero pienso yo que eso no influye en nuestras vidas Mi vida está dando un cambio rotundo, situaciones parecidas Que hubiera preferido que hubiera sucedido eso Han pasado en mi vida Pero tengo una niña por quien vivir y voy a tratar de cuidar mi salud y seguir adelante Rómulo Vélez, calificado artesano del aluminio Continúa ofertando su trabajo, que es de primera calidad Así es, continuamos tratando de coger obras importantes, milagros Se da una obra del terminal terrestre, estamos tratando de concursar Y así, que las obras aquí que se dan en el cantón sean para los milagreños Porque de esta forma el dinero se queda acá Yo doy trabajo a más personas de aquí de Milagro y debería ser así Ese es un mensaje para las reconstructoras que se encuentran trabajando en la ciudad de Milagro Incluso en los concursos que hay en municipios, universidades Deberían de preferir artesanos milagreños Su querida madrecita, Alicia Palomino Entre risas, recuerda que la noticia de la muerte de su hijo Rómulo Por poco la lleva a la tumba Me matan estos desgraciados Sí ¿Dónde se encontraba usted cuando llegó? En mi casa, en mi casa encontraba Sí ¿Cómo así le comunicaba? Ya llegó, salía a darle golpes Mentiroso, mentiroso Le decía, sí, en el cuerpo de bomberos está velándose Vaya, sí ¿Quién le comunicó usted? ¿Cómo es el que llama este muchacho? Ah, Helio Paredes Él fue Bueno, en todo caso Rómulo está con vida Está junto a su familia y está a frente de su negocio Sí, gracias a Dios, estamos todos bien Hasta aquí, pues no Rómulo deploró este tipo de bromas de mal gusto Vicente Peso, Tele Milagro En otro tema, la coordinación de la Asamblea de Maestros Que busca su titulación en UNEMI Está a cargo del licenciado Manuel Viejo Escuchemos Cientos de maestros que prestan sus servicios En instituciones educativas públicas y privadas Aspiran a lograr su titulación O alcanzar el título del tercer nivel Que les permita cumplir con los requisitos Establecidos en la Ley de Educación Superior Para el ejercicio de sus funciones Manuel Antonio Viejo coordina estas tareas Con las autoridades de la UNEMI Nos hemos estado reuniendo hasta la tercera reunión Acogiéndonos a la disposición de la CNESIT En cuanto a que todos los que no han obtenido la licenciatura Y han egresado de las universidades del país Pueden rendir el examen complexivo Y con ese examen aprobado Que es sobre 100 puntos Y según lo ha manifestado aquí en esta reunión La señorita vicerectora académica de la UNEMI La Universidad Estatal de Milagro Que es la voz oficial, digamos, en este tema Tiene que mínimo sacarse 70 puntos Entonces eso es lo que han resuelto Y nosotros tenemos que nada más prepararnos Para ver si es que a través de un evento Un seminario, un curso de capacitación Podemos estar en las condiciones óptimas Para rendir ese examen complexivo Viejo destaca que para lograr este objetivo Viene trabajando un equipo de coordinación Un equipo de coordinación Un equipo de coordinadores Que está integrado por el colega aquí Vicente Cortés El colega Guillermo Cárdenas Y este servidor Hemos pedido hoy que se integre una compañera Que ha sido migrante Porque también la preocupación ¿Qué pasará con los migrantes? Entonces hoy vamos a Volvernos a reunir la comisión Para integrar otras personas Que podrían también resolver otras situaciones Como por ejemplo Aquellos que todavía también no han egresado O sea, que pasaron de cuarto a quinto año Aprobaron el cuarto a quinto año Obtuvieron el título de profesor Pero no egresaron O sea, no aprobaron el quinto año Entonces ellos Vamos a hacer una gestión aparte Para que puedan aprobar también El examen complexivo Y obtener la licenciatura Con estas explicaciones Cientos de docentes Cumpliendo con los requisitos Establecidos por las autoridades De educación Se preparan Para acceder Al título De tercer nivel Vicente Peso Telemilagro Bien directivos De la asociación Con personas discapacitadas Nuevo Milagro Ejecutan una serie de actividades Wilson Herrera Y Zaira Peña Presidenta y secretaria Respectivamente De la asociación De personas con discapacidades Nuevo Milagro Destacan Las labores que vienen desarrollando En pro de los socios De la institución Bueno En primer lugar Quiero felicitarlos A los de la prensa Por estar cada día Junto con nosotros Dándonos a conocer Los bienes Que damos A nombre de la asociación Ayer Terminé de recibir Una invitación De la Defensoría Del Pueblo Para el día Viernes 14 A las 9 de la mañana A un café También pues Tenemos De invitarlos A ustedes Para un viaje Que se va a dar En el tren El día 3 de diciembre Que justamente Se celebra El día De la discapacidad En la cual Pues el señor presidente Nos ha dado Ese privilegio Para ir Con nuestros compañeros Y sus acompañantes Herrera Presidente De la institución Menciona El número de socios Que se alistan Para el paseo En el tren Turístico Crucero Ya El viaje Está dado Para 50 O sea Para 25 compañeros Con discapacidad Y 25 acompañantes Que son los familiares El recorrido Va a ser Durán En Aranjito Este viaje Dijo Herrera Será motivante Para las personas Con discapacidades Exacto Es algo pues que No necesitamos Que sea un viaje largo Pero por lo menos Ellos se van a motivar Porque van a salir A distraerse A dar un poco En sí Para su propia mentalidad Y lo físico También de cada uno De nosotros Por su parte Zaira Peña Secretaria de la asociación Nuevo Milagro Recuerda que el trabajo Que se viene Será más fuerte Por motivo De las festividades De navidad Y fin de año Muy buenos días Gracias una vez más Licenciado Por la oportunidad Que nos brinda De dar a conocer A la ciudadanía milagreña Todos los pormenores Que ACDIGMI Viene haciendo Y trabajando Sobre todo Nos estamos preparando Ya usted ve Estamos cerca De las festividades De diciembre Y por hecho Pues nuestro trabajo Es más duro Más fuerte Y sobre todo Como siempre Estamos haciendo Una labor social En todo esto Porque de eso Se trata Lo que hace ACDIGMI Siempre está Haciendo labores sociales Y una de ellas Que también Se está dando A conocer Es que conjuntamente Con el MIES De aquí en Milagro Justamente ayer salimos Por una labor social De una compañerita Que había sido retirada Del bono La ingeniera Marielena Guevara Nos ha dado La apertura Correspondiente Y necesaria Que siempre Darnos la mano En estos casos Peña también habló Sobre los 15 años Que le celebrarán A una de sus socias En ayuda social A nuestra pequeña Nicole Martínez Que el día de hoy Justamente Cumple 15 años Pero va a ser celebrado El día de mañana El día Perdón El día sábado A partir de las 2 de la tarde Temprano Porque nos manejamos Con un grupo de personas Con discapacidad En el cual Pues ella va a tener Su sueño Que es de tener Su fiesta rosada Y también Pues va a ser Una de las alfitrionas Que nos va a acompañar Al viaje Como lo dijo el doctor Que nos dio gracias Al economista Rafael Correa Porque siempre Está pendiente De las personas Con discapacidad Son múltiples Las actividades Que cumple La asociación De personas Con discapacidades Nuevo milagro De la mano Del doctor Wilson Herrera Y licenciada Zaira Peña Vicente Peso Telemilagro Y la avenida Colón Presenta deterioro En su estructura Asfáltica Algunos hacen Sugerencias A las autoridades A lo largo De la avenida Colón Se puede observar Profundos huecos Por la paulatina Destrucción De su carpeta Asfáltica Esto no es De ahora La deficiencia Es de años Atrás La ciudadanía Está consciente Que en un plazo Perentorio Se iniciarán Los trabajos Del alcantarillado En el sector Y sería Injusto Iniciar Con la pavimentación Integral De la vía Sin embargo Recomendaron Que hasta que eso ocurra Se proceda a bachear La transitada Avenida Colón Hasta que llegue el momento De que vayan A alcantarillar Porque todo esto Es un periódico Tanto para los Para los carros Como para las personas Que pasan Sería bueno Que procedan Entonces A bachearlo Claro A bachearlo Para que puedan Los carros Andar tranquilamente Otro personaje Se suma A la sugerencia Ciudadana Que hasta que llegue El alcantarillado Y el asfaltado Definitivo En la avenida Colón Se puede O se debe Proceder Al asfaltado Cuantas veces Sea necesario Así es Justamente yo estoy En la avenida Colón Y es una de las calles Más destruidas Porque hay transporte Pesado Que pasa por aquí Pienso yo Que no se debería De romper O sea Pavimentarla Completamente Porque sería Un doble gasto Que se estaría haciendo Con dinero del pueblo Pero Se podría bachar Por lo menos Tapar con Con lastre Hacerle un pequeño Bacheo Si es posible Con algo Económico Y que de esta forma De una facilidad A los conductores Para que se transporten Porque puede causar accidentes Si usted se da cuenta Frente a mi local Yo en varias ocasiones Tapado con lastre Que me ha sobrado De trabajos Con bloques Que tengo dañados Y ha quedado bien Si Entonces de esta forma Es una medida Para ellos es muy fácil Porque tienen Volquetas Tienen maquinaria Rodillos Y hacer un bacheo Provisional La Colón es una vía Que a diario recibe Mucho tráfico vehicular Por lo que Merita Un bacheo Constante Hasta que llegue El alcantarillado Y el asfaltado Integral de la vía Vicente Peso Telemilagro Regresamos Con más información Enseguida regresamos Bien ya estamos de regreso En su noticiero La verdad Seguimos con más información La bailoterapia Es otra de las grandes acciones Que viene trayendo Pues el ser humano Para sentirse De mejor manera Esto nos Pudimos contratar En una casa abierta Efectuada en el parque central Veamos Estamos en el área De bailoterapia Vamos a ver Cómo está desarrollándose Esto aquí Con los pacientes Y con los instructores Respectivos Que son del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano Vamos a conversar Con alguno de ellos A ver A ver su experiencia Sus prácticas Y aquí vamos a conversar Con un doctor Doctor Me permite ¿Sí? Ya Él es el que está Vamos a conversar Con un instructor Respectivo De la bailoterapia Esto que están realizando Son los ejercicios Para iniciar el baile Bueno Este ejercicio Es preventivo Nos ayuda Para los Diabetes Con hipertensos Con problemas De articulaciones Artritis Y son ejercicios Sencillos Que les estamos Compartiendo Con la comunidad Para que los Reproduzcan En su casa Tal vez ellos No sufren De las enfermedades Que acabo de mencionar Pero tal vez Tienen algún familiar Y algún conocido Y les va a servir mucho Servirá como calentamiento Para la bailoterapia Que ya mismo viene Pero lo más importante Es que compartimos En familia Gracias Nicolás Guzmán Estos ejercicios Que están practicando Aquí Y vamos a ver Acá también Que están haciendo Bailoterapia Ya Vemos aquí A dos Dos estudiantes Del ITV Que están practicando La bailoterapia Queremos verla Practicar A ver A ver Bailoterapia Salud Y buena salud Aquí nos vemos Bailando aquí Muy bien Muy bien Invitamos a los jugadores Que vengan Por favor Salud Para tener buena salud Hay que acudir A estas campañas Campañas gratuitas De preservación De la salud De motivación Para el público Adultos Mayores Niños Esta es la manera Y para poder brincar Como yo Pies sanos Eso les oferta El ITV En su carrera De técnicos superiores En podología Pies fuertes Pies sanos Sin hongos Sin uñas encarnadas Sin callos Esto les oferta El equipo De técnicos superiores En podología Del Instituto Tecnológico Bolivariano Bienvenidos Yo soy Ita Caicedo Humilde estudiante Del Instituto Tecnológico Bolivariano En la carrera De técnicos superiores En podología Gracias Gracias Arriba Gracias 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 Y ahí vemos Como está desarrollándose El baile Mire, mire, mire Amigo Eso La bailoterapia Un informe Para Telemilagro Y bien Herederos De un predio Detrás de la unidad Educativa Naval Piden a las autoridades Conozcan del problema Que se está generando Puesto que apareció Un supuesto dueño Veamos Los herederos De un predio Que está sentado Detrás de la unidad Educativa Naval Se muestran muy Preocupados Puesto son años Que llevan viviendo En este sitio Y de la noche A la mañana Les llega un supuesto Dueño Que según Un marco Tuquisaca Habría comprado Estos terrenos Si nosotros Somos herederos Somos dos hermanos Que estamos aquí En el terreno Que era de mi papá Que mi papá Compró de 1967 Un lote Y 1966 El otro Ya Que pasa Que nosotros Tenemos registrado Tenemos certificado De lo que está registrado Al día Y todo Y tenemos Catastrado La escritura Ahora sabe Que de la noche A la mañana Aparece un señor Osvaldo Palacio Que dice Que él ha comprado Este terreno Y él viene Con la policía El día viernes Tres de la tarde A tumbarnos La cerca Que teníamos Arbitrariamente Y viene con una orden De un jefe político Que el jefe político Hasta la fecha No se lo encuentra Ya Vienen el día viernes Con la policía Tumbaron la cerca Todo eso Y nos van quemando Porque teníamos Una casita allá Ahí él viene De mañana Y mete un canguro Vienen a dar Aquí el terreno Y nos van a matar Hasta un chivo Que los que están ahí Eso lo encontramos Ayer de noche Que estaba allá Chivo No parecía Que son herederos De estos predios Pues sus padres Son los dueños Y al haber estos Ya fallecidos Su hermana Y él Son los únicos dueños Y no saben cómo Ni cuándo Alguien les vendió Estos terrenos Donde en el verano Son potreros De sus animales En el invierno Los logran Tener para sembríos Tenemos Ya estamos con un abogado Que está todo al día Hay escritura Y sobre esta escritura Han hecho yo otra escritura Llegarán de repente Hasta donde la señora alcaldesa Para que también les explique Tendríamos que ver Qué paso va a seguir El abogado Porque anoche Ayer de tarde Ya fuimos Con el Con el fiscal Fiscal de turno Para que nos dé una orden Para que paren esto Y ellos no hacen caso tampoco Incluso hoy día Vino el teniente coronel Creo que un piquete de policía Y nos tumbaron la ramada Que hicimos vuelta ayer de noche Ya Ellos dicen que ellos Son los dueños Que tienen escritura Pero no dicen Quién les vendió El señor Palacio Dice primero Que le ha comprado Que el terreno Que compraron ellos Era de la Coca-Cola Ya Y dice que ellos Le vendieron Con el terreno de acá Él dijo la primera vez Que tenía que ir a reclamar Al señor que vivía en Cuenca Cuando viene el día viernes Viene con otra versión Viene con otra versión Que dice que Esto Que ellos han comprado A los señores rojas Los señores rojas Eran dueños del terreno Que tienen allá Donde ellos compraron La Coca-Cola Eso era el señor de Rojas Ahora después dijo Que no Que mi papá Tenía embargado El terreno A un banco Que nosotros no hemos sabido Él ha tenido embargado Que el banco Era embargado Después dijo Que el guía Le ha desapropiado A mi papi En 1976 Él con sus documentos En manos Nos presentaba Inclusive los predios Pagados Hasta este año Y no comprenden Por dónde Y quién Les habría vendido Ya que según Versiones del mismo señor El supuesto otro dueño Llegó con la policía E ingresó al predio Donde acabaron Con una cerca Que tenían Y hasta un chivito Les mataron Yo tengo 2014 Que está ahí Estoy al día Si estuviera embargado Si estuviera en problema De litigio No podría usted pagar No me hubieran cobrado Me hubieran dicho Que es este problema En el registro de la propiedad No hay ningún problema Ahí están los certificados Al día que nosotros sacamos Todo está en regla Ahora que estuvo El Cemplares por acá Realizando la legalización Y revisión de terrenos Ustedes pasaron también la prueba No, aquí nosotros No lo midieron Nosotros hicimos la medición Por nuestra cuenta Porque esto ya es urbano Y no vino para acá Nosotros que El Cemplares O el LINDAN No sé qué No, no vino acá Porque ya es urbano Ellos no lo midieron Todo lo que es rural Sí, a eso Bueno, ahora les toca Solamente pues demostrar Que ustedes son efectivos dueños Sí, nosotros les enseñamos La escritura Les enseñamos a la policía Todo y dice que Como ellos tienen una escritura Supuestamente ellos son los dueños Que nosotros tenemos que esperar Tenemos que pelear Que ir a un juez de los civil Para que nos solucione el problema Pero ellos vienen arbitrariamente Y nos tumban todos aquí a nosotros Siendo nosotros los dueños Ahora la escritura que tienen ellos No sé cómo la harían Porque ¿Cómo está el certificado? Que nosotros tenemos Las escrituras al día Todos ¿Llegarán también A las autoridades de Guayaquil A la intendencia Al señor Quiñones Que es el que está Como secretario de Tierra? No quedaría otro camino Tendría que irme a Andar el gobernador Para que justifique El señor Jefe político Que ha dado la orden De esto Porque hasta el policía Hoy día me dice Jefe político Dio la orden Lo que nosotros hacemos Es cumplir Nada más Venimos a dar apoyo Varios de los vecinos Se sumaron hasta donde Este caballero Para demostrarle su apoyo Y que sepan Que ellos llevan años Viviendo en este sector Donde se presenta Este inconveniente Yo no puedo opinar Porque no sé Cuál es el motivo De que aparece Ese otro dueño Ya Pero usted da fe De que los que están Acá son Sí señor Sí Yo el que he conocido Aquí son ellos Los dueños Ustedes pasan por aquí Hacia su tera Sí Allí más adelante No me ha habido Yo Aquí nos dice un señor Que en el verano Hacen ellos aquí De patrero Y en el invierno Utilizan para sembrillo Sí, sí Es efectivo Sí Hacen maicera Los que ellos puedan sembrar Uy Yañísima Yo le conozco Desde que De temprana edad De la muchachita Con Humberto Ha sido el dueño Toda la vida Toda la vida Nunca ha tenido problema De deuda Y nada por el estilo No, yo no he conocido Esa deuda Que había tenido Usted como persona adulta Y conocedora De las leyes También Sabe que cuando uno Tiene un problema De litigio O adeudamiento No se puede pagar Previos por nada No Sin embargo Usted con los previos Al día Y ahora el otro dueño Dice que Le ha comprado Al uno A otro ¿Cómo será Que haya hecho De ser nuevo dueño Ya Entonces con todo Usted estaría Para apoyar a los vecinos Claro porque no Si aquí No he criado Aquí yo Aquí somos vecinos Y yo No he conocido Otros dueños Más que él ¿Cuántos años Viene acá usted Yo tengo ya Como 40 años 40 Este caballero Aclara que Quien les vendió Estos terrenos A los padres De estos herederos Fue su progemitor Y él es el testigo Yo soy Conocido Don Humberto Petrizaca Ya Ya Nosotros conocemos Todo eso Que es propiedad De él Él compró A mi Ex padre Mesías Vélez Él compró Muy bien Entonces Con la espinadita rosa La mujer De Humberto Petrizaca Ya Entonces Este man Como es rico Millonario Quiere aprovecharse De los pobres ¿No? Porque tienen que meterse Eso compró él Por eso metió Él aquí Ya Bueno Usted es uno De los fieles testigos Que puede dar Fe Como testigo Después de seguir A que su papá Fue que le compró Sí A Mesías Vélez Ya Y la La ex mujer De Mesías Vélez Es Jesús Atudillo Ya Ellos lo vendieron Aquí A ellos Con la señora Rosa De la Viuda Petrizaca Era Ya Los herederos Son Aquí parados Sí Eso es Así Ahora Solo están A la espera De lo que se pueda Realizar a través De su abogado Pues no permitirán Que nadie les quite Lo que por herencia Les pertenece Y que nadie más Es el dueño De sus predios Sino ellos Un informe Para Tele Milagro En el centro educativo Paulino Milán Herrera Realizó su programa Deportivo En un marco De alegría Y sana diversión La unidad educativa Paulino Milán Realizó la inauguración De sus olimpiadas El sitio escogido Para dicha actividad Fue el Coliseo Valdés Hasta donde llegaron Pares de familia Alumnos Y docentes La noche Estaba llena De mucha tranquilidad Pero el sonar De los pitos Y el bullicio De los estudiantes A todos alertó El director De la unidad educativa Abogado Homero Gómez Dio sus expresiones Sobre la actividad Que se cumplía Si es una actividad Planificada Con la finalidad De contribuir A la formación Integral De los niños De los estudiantes En general Hemos contado Hemos contado Con la participación De todos Los grados Desde inicial Hasta el primero De bachillerato Se entonó El himno nacional Donde los alumnos Pusieron toda la fuerza Cantando con el corazón Demostrando Cuán patriota son El abogado Gómez dijo Que el combinar El deporte Con el estudio Es bueno Y que más Si es en los niños Y adolescentes Bueno Aparte de la actividad deportiva Se va a desarrollar también Unos eventos De carácter cultural En la que participarán Asimismo Delegaciones De cada uno De los grados La elección De la niña Deportes De la señorita Deportes La elección De la mejor pancarta Y del mejor uniforme Tres dignidades Nini Niña Deportes Niña Deportes Y señorita Deportes Entre los invitados Se encontraba La ex directora De la institución Máster Inés Valdivieso Que una vez más Se sintió emocionada Por lo que le tocaba Vivir Si La verdad Que Un momento de alegría Viviendo ahorita Recordando Un momento En que yo estuve Delante de la De la institución Es muy emocionante Ver este grupo De estudiantes Ahora nuevamente Gracias a Dios Me acogí a la jubilación Pero siempre Lo tendré en mi mente Tanto a los estudiantes Como a nuestros compañeros Otros invitados Era el licenciado Jorge Mora Rector De la unidad Educativa Maguirre Que era parte Del jurado calificador Al igual Que el licenciado Salinas De la unidad Educativa Simón Bolívar Si pues Usted ve La algarabía De los chiquilines De los adolescentes Aquí en esta noche Deportiva Que Es un justo Merecimiento Porque usted sabe Que ahora Van cogido de la mano La salud El deporte De la educación Y es mejor Porque el cuerpo Sano Mente sana Y que más Que desde que los chicos Se van iniciando Pues sepan la importancia Que tiene el ejercicio físico Para el desarrollo De todas las extremidades Aquí He sido invitado Y he sido invitado Por el compañero Homero Gómez Director De esta unidad Educativa Y pues para mí Es un privilegio Y que alegría Ver como Los padres De familia Los alumnos El cuerpo De docente Pues Se han entusiasmado Para que Esta fiesta Deportiva Tenga una excelente Participación Se dio la elección De la mini Niña Deporte Niña Deporte Y señorita Deporte Dignidad que recayó En tres espirituales Representantes De la niñez De esta institución Donde varias Fueron Las que participaron Se eligió A la mejor Pancarte Y al equipo Mejor uniformado Que dio alegría A los representantes Del grupo de Brasil Que se llevó El último reconocimiento Luego se dio Un reconocimiento A la licenciada Valdivieso Por sus años De servicio En esta institución Donde se entregó Unas hermosas placas Que simbolizaban El agradecimiento De sus amigos Y estudiantes A la maestra querida Un informe Para Telemilagro Y bien La ayuda llegó A la casa De tres hermosos Trillizos Gracias a Andrea Pérez Quien una vez más Dice estar presente Con su aporte Veamos La señorita concejal De la ciudad Andrea Pérez Llegó con la ayuda Requerida A la señora Mercedes Vicuña Donde la concejal Le hace la entrega De una cuna grande Para los tres niños De esta joven Madre de familia Al haber alumbrado Trillizos Muy emocionada Mercedes se mostró Al ver que sus niños Desde hoy Dormirían más cómodos Puesto el corral Que les prestaron Ya no era suficiente Para sus tres Vástagos Pérez dijo Lo siguiente Referente a su presencia En esta casa De la familia Coronel Vicuña Hasta donde llegó En compañía nuestra Bueno en primer lugar Quiero agradecerle A nuestro creador Que me dio la oportunidad De estar aquí De escuchar la noticia Gracias al canal local Y poder llegar Y contribuir Con un granito de arena Cumpliendo Tal como le dice Uno de los mandamientos Del señor Amar a tu prójimo Como a ti mismo Y una vez más Cumpliendo con mi palabra Con mi labor Gracias al pueblo Porque yo me debo A ellos Por haberme dado La oportunidad De ser Hoy en día La conseja Al cantón milagro Que agradece Que esta familia Le brinde la oportunidad De ayudarles Y así continuar Brindando su aporte social Labor que viene Realizando desde hace años No ahora que es concejal Fueron las expresiones De Andrea Pérez Muy feliz Por el apoyo De mis padres De mis amigos Estar aquí Y esto nada más Como digo Es el principio De todo lo Lo que yo voy a poder Dar por ellos Y para ellos Para mi gente Y para mi cantón Una bendición Para esta familia Y tener Unas características Tan hermosas Y poder el día de hoy Haber conocido A estos niños Estos ángeles del señor Ya que el señor Nos tiene aquí Por ellos La alegría Era desbordante Por parte de Mercedes Que no creía Que ya La cuna Era parte de su casa Que tanto deseaba Y está ahora En su hogar Y ayudará A sus niños A crecer mejor Si yo le agradezco Mucho a usted Al canal Y en especial A nuestra concejal Andra Pérez Porque tan amable Nos ayudó Con esta cunita Porque en realidad Necesitábamos Porque ya estaban Apretaditos Y espero que me siguen Ayudando No sea la primera Ni la última Ajá En especial Porque son chiquitos Todavía No encontraba Palabras Para agradecer A la concejal Pérez Que escuchó Su llamado De ayuda Y espera Dijo No se olviden De ella Ni de sus Tres bellos Trillizos En especial Por la ayuda Y deseó Y deseó Lo mejor A la concejal Pérez Recordándole Que también La admiró Cuando fue Reina De la ciudad Me siento Bendecida Porque como yo Tuve un solo Niño Fue hijo Único Y él me dio Tres nietos Estoy realmente Contenta Y agradecida A Dios Más que todo Por estas bendiciones Agradezco A la concejala Y agradezco Al canal Por hacernos Llegar Todo esto Me siento Feliz Muy feliz El padre La concejal Don Jorge Pérez Muy emocionado Al ver Estos tres niños Mencionó Lo siguiente También sobre El aporte Que da su hija Para esta humilde Familia Agradeciendo A usted Pepito Por todas Estas cuestiones Que a veces Está andando Por todos lados Y encontrándose Con estos casos Para mí Una gran Satisfacción Apoyar a mi hija En todo lo que se pueda Aportar Y me siento alegre Con Viendo esta Esta situación Tres niños Así Tres niños Que Una Una bendición De Dios Quien no quisiera Tener de una De una sola Esta suerte En antes que cogía A usted a la niña Lo había muy emocionado De repente No Todo un siempre Me gustan los niños A mí Todo un siempre A donde yo vaya Donde haya niños Ahí estoy Sí Así un sueño Más se logra Y otra ayuda Llega A quienes La solicitan Gracias al apoyo De la concejal Andrea Pérez Una mujer De corazón noble Y de una amplia sonrisa Que siempre dice presente Cuando así ella Lo puede hacer Mil gracias Querida concejal Un informe Un informe Para Telemilagro Bien Varios ciudadanos Recorren las diferentes Vías de la provincia Demostrando que el deporte Es un arte Que Termina uno viviendo Pues de mejor manera Veamos Al recorrer Una de las principales vías Como es la que nos lleva Naranjito Se pudo ver Como un grupo De ciudadanos Que se dedica Al ciclismo Llegaba a la ciudad Demostrando que a través Del deporte Se puede vivir Sano y libre De enfermedades No solo son hombres Sino mujeres Las que salen Muy temprano En las mañanas Y toman sus caballitos De acero Y recorren Las rutas ecuatorianas Una de las personas Mientras nos colocamos A un costado Nos decía Que venían bajando Desde el hermano Cantón Bucay El mismo Que está de festividad Son alrededor De unos 50 Los que son parte De este grupo De ciclistas Que todos los días Realizan esta actividad Que durante horas Recorren la ciudad A lo largo Y ancho De la misma Así que si usted Tiene una de estas Bicicletas En su casa No duden En utilizarla Y tratar de hacer Algo De ejercicio Que no le vendría Nada mal Pues esto fortalecería Su corazón Y articulaciones Y vivir lleno De salud Pues esto el deporte Es lo que da Salud Un informe Para Telemilagro Bien amigos Gracias por su sintonía Será hasta el día De mañana Hasta el día De mañana Entonces Que descanse ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!